Hola, buenas de nuevo. Aquí continuamos con el siguiente capítulo en el que voy a hablar sobre todo de 3D Qualarser ya. Y voy a hacer una introducción del interface y de las herramientas básicas que vamos a utilizar. Sobre todo para lanzarlo, que es de una manera diferente. No es como otro software habitualmente que tienes en... En este caso es un Mac en el Launchpad, pero no es un programa que se instale como el resto de programas. Realmente lo descomprimes y tienes estas carpetas. Y dentro de Bing tienes el que se llama 3D Qualarser, en este caso es la Personal Learning Edition. Simplemente dándole doble clic se abrirá, sea tanto en Linux como en Windows como en Mac. Esperamos un poco mientras se abre, porque quería además empezar todo esto desde cero. El software prácticamente no lo he usado aquí en casa. Por lo tanto cualquier cosa que necesite hacer, como añadir un comando a una tecla o alguna cosa similar, lo iré haciendo y diciendo cómo se hace para que vosotros también veáis cómo se personaliza y demás. Bueno, aquí tenéis el software. Antes de cargar nada voy a explicar brevemente un poco el interface. Si no os aparece este interface, lo principal es venirse a Environments y poner el Basic. Creo que igual por defecto os viene así. Si te vienes a Basic tienes las herramientas básicas y prácticamente intentaremos trabajar de esta manera con estas dos columnas a los lados. Y en estas nuevas versiones con el tabulador, la tecla al lado de la Q, se oculta. Y es muy útil a la hora de hacer track, porque aquí tendríamos nuestro plano. Y de esta manera es muy fácil sacar los menús que tengas a los lados. Yo habitualmente trabajo con dos pantallas. Y tengo varias de estas herramientas o ventanas en la otra pantalla, que es mucho más cómodo trabajar con dos pantallas. Pero bueno, si solo disponemos una pantalla, pues tiramos con ello y es suficiente. Bueno, como veis aquí el Timeline se ve claramente. Una vez cargamos el Footage, que lo cargaré cuanto antes, porque si no hay muchas opciones que no aparecen, aparecen sombreadas y no se pueden utilizar. Bueno, eso. Veis aquí el Timeline, que es donde aparecerán los frames y demás. Y sobre todo lo diferente de este programa, es que todas las opciones de los menús están aquí debajo. Tarda uno en acostumbrarse, porque es muy diferente al resto de programas. Como veis el tema de la tipografía tampoco es que sea no la mejor, sino la más bonita. Pero sí que el software es muy funcional. Y de hecho, es uno de los software más fáciles de instalar también en Linux, que yo me he intentado pelear muchas veces para instalar incluso Maya en Linux y es prácticamente imposible si no eres un informático. Bueno, tenemos los menús aquí. Otra línea de ventanas importante es esta, en la que tenemos Settings del proyecto, Cámara, las propiedades de los puntos cuando empecemos a trackear, que son estas, este es el grupo, modelos que nos importemos y las lentes. Lo más importante en lo que nos centraremos sobre todo es en la pestaña de lentes y Cámara. En proyecto pocas veces tenemos que tocar, a veces el Clipping Plane, que es similar a Maya, pero habitualmente no se toca nada aquí. Bueno, vamos a cargar el footage para empezar a ver un poco cómo funciona el software. Si nos venimos a la pestaña de Cámara, vemos todas estas opciones y vemos aquí en Live Action Footage, en Browse. Aquí vamos a buscar donde tengamos la secuencia de imágenes. Trabaja solo con secuencia de imágenes, no se puede importar un vídeo. Vamos a ver dónde tenía yo esto. Si veis la forma de navegar aquí también es un poco arcaica. Vale, lo tengo aquí. Pero bueno, no sé, es a acostumbrarse. Yo llevo ya trabajando con el software más de un año y, claro, a fuerza de trabajar todos los días, pues te acostumbras a cualquier cosa. Vale, el footage lo tengo aquí. Y este no es. Este, Forex 4K. Y me he sacado una secuencia de imágenes JPEG de un vídeo. Vale. Le doy a abrir. Y nada, aquí tenemos el footage. Si le dais a Play va a empezar a cargarlo en RAM, si no me equivoco. Tiene una manera muy buena de procesarlo. Aunque veo que el frame range es tan largo porque la secuencia es muy larga. Voy a parar un segundito el vídeo. Voy a cortar la cantidad de frames que tenemos para que sean menos de 100 por lo menos. Y ahora mismo vuelvo. Continúo. Bueno, ya he borrado unas cuantas imágenes. Voy a volver a cargarlo. Tenemos solo 100 frames ahora mismo. Bueno, a la hora de importar, este es el navegador de archivos y carpetas. Cuando seleccionáis una secuencia de imágenes, que podéis quitar la vista de secuencia, habitualmente siempre viene activa por defecto porque es útil, como en Nuke, por ejemplo, para ver simplemente una imagen. Puedes ver un previo de la primera imagen. Y aquí te aparece la información de la imagen. El tipo de archivo, la resolución, etc. La resolución, en cuanto importemos la imagen, va a coger la resolución por defecto. El proyecto se va a ajustar. Vamos a darle a OK. Vale, ahora tenemos solo 100 frames. Bueno, esto lo tenemos. Vale, os dais cuenta que lo hemos importado aquí desde Browse y os aparece el path de donde tenéis la secuencia de imágenes. Esto es el nombre de los archivos. El número de frames, que va del 1 al 100. Los frames por segundo, que esto es muy importante. En este caso sí que son 24 frames por segundo, pero puede ser que trabajéis en un proyecto que sea 25, si es PAL o para televisión. O que pueda ser 29.97 o 30 frames. Lo más habitual, con lo que yo he trabajado, es 24, a veces también 25 si es para televisión. Pero habitualmente, depende del proyecto, en este momento lo que tendrías es un camera report en el que tienes un montón de información, tanto de cámara como de los settings del proyecto. Y ahora que lo digo voy a echarle un vistazo a un camera report. Por ejemplo, esto sería un camera report con un formato bastante estándar. Bueno, estoy intentando hacer zoom. El problema es que estoy con un teclado de Windows para poder utilizar determinadas cosas en 3D equalizer. Y estoy en un Mac, pero bueno, espero que con esta resolución sea suficiente. Bueno, esto es un ejemplo de un camera report y habitualmente tienes toda la información de cuando se ha rodado, etc. Te pone scene description y pone pan around castle. Aquí a veces te pone el tipo de movimiento de cámara, te pone las necesidades o lo que se ha hecho en rodaje. Que en este caso, por ejemplo, se ha tomado un clean plate. Que es un plano sin cosas de efectos. Por ejemplo, que hubiera personajes delante. Personajes me refiero a actores o actrices. Entonces se han quitado esos actores y actrices y se ha hecho un movimiento de cámara. Si es una cámara robotizada puede ser exactamente igual. Si no es robotizada se intenta hacer un clean plate, o sea, un paso de plano bastante similar. Pero esto para tracking no nos vale. Sí que le vale a los compositores a la hora de coger información que está detrás de los actores a la hora de limpiar el plate. Por ejemplo, aquí también se han sacado HDRI para la iluminación, etc. Muchas veces también es interesante, esta es la información de la claqueta, 22 AC, escena 22, cámara A. Porque a veces tienes más información dentro del proyecto y puedes averiguar, no averiguar, sino encontrar información del rodaje, donde se ha rodado, fotografías de referencia, etc. Lo que nos interesa también es, sobre todo, esto. Depende del proyecto, pues a veces tienes varios tags o tienes solo uno. Los tags son las tomas que se han hecho y habitualmente es siempre con las mismas características de cámara y la misma lente. En este caso se ve aquí que han cambiado alguna, no sé por qué cuestión, pero puede ser que sea diferente lo que han querido hacer en estas dos o simplemente que por necesidades se ha tenido que cambiar la lente. Básicamente, lo que nos interesa a nosotros en un camera report es el focal length, que sería en este caso, por ejemplo, 21 milímetros. Te indica también, si es un camera report completo, el principio y el final. Si hay un cambio de distancia focal, comúnmente se llama zoom, nos lo indicaría aquí. Si se ve una diferencia entre el principio y el final, pues sería un zoom y depende de cómo sea, es complicadillo. Es complicadillo porque a la hora de sacar una cámara, el movimiento de cámara, pues ya no es sencillo, que digamos, pero con un zoom, pues es más complicado. Viene un montón de información también de la altura, la altura principal, el comienzo del plano y la altura del final. Normalmente viene en pulgadas o en pies. El focal length en milímetros, esto es un poco lío siempre, yo siempre tengo que andar ahí con el conversor de pies y pulgadas a centímetros, a metros, porque no me aclaro, para tener una idea un poco de distancias, porque tampoco sabes muy bien. Hay otra cosa interesante, que es la distancia focal, que esto sí que puede indicar un cambio de foco. Y también a veces, si no tenemos más información del rodaje, es la única manera quizá de intentar averiguar a qué distancia se encuentran los objetos que tenemos delante. Bueno, he hablado ya bastante del camera report, no me quería parar tanto en ello, pero bueno, estábamos hablando antes del frame rate, que en este caso es 180, 24 frames por segundo. La imagen es no entrelazada, porque vamos, nos entrelazan los campos. Aquí ves la resolución, que como decía, no puedes editarla, la ha cogido directamente de la imagen. Una cosa que yo hago habitualmente, depende de la calidad de la imagen, es subirle la gama a la hora de trackear. En este caso, igual no era necesario, vamos a dejarla a uno. Lo habitualmente que toco yo cuando importas una imagen es echarle un vistazo al start y el end. Los frames por segundo y habitualmente, a veces, la gama. ¿Por qué lo toco nada más importarlo? Porque ahora vamos a hacer una cosa que es un caché de las imágenes, que va a salvar 3DQA en un archivo, para que no tengamos que, por ejemplo, cachear todo esto en RAM. Cada vez que hicieras un cambio en la imagen, tendría que volver a cachearlo en RAM otra vez. Entonces es lentísimo, sobre todo en imágenes muy grandes. Muy grandes y muy densas, con mucha información, con muchos megabytes. Porque esta, al ser un JPEG, no es tan densa, pero habitualmente se trabaja en EXR, que es un formato con un rango dinámico mucho mayor y nos permite cambiar los tonos, cambiar la información de la imagen para poder buscar puntos muy concretos, con muy poco contraste, para poder encontrar puntos en los que podamos trackear. Ahora, vamos a ver, vale, habitualmente, como decía, la gama se puede tocar y poner en 2 o en el... Vamos a hacerlo. Lo pongo en 2, en este caso no es lo mejor, pero por ejemplo, el soft clip a veces te suaviza ello, eso, y sirve un poco para ver un poco mejor la imagen que tienes en el footage. De todas maneras, vamos a dejarlo como estaba. Vale. Lentes. Aquí no hace falta tocar nada. Lo que sí que es importante después es que esto esté conectado, porque básicamente esto de lentes, te lo pone aquí, Focal Length, Use From Lens y Focus Distance, Use From Lens, es que lo toma de aquí. O sea, esta parte de la cámara estaría en esta pestaña, que es la siguiente a la que vamos a ir. Lens. Y aquí, habitualmente, si tenemos un Camera Report, o aunque no lo tengamos, el focal length siempre, siempre, prácticamente siempre lo tenemos. En este caso, en el plano que tenéis aquí, no lo tenemos, pero en principio no nos hará falta, además intentaremos calcularlo después. Tampoco es un plano para una película, ni una película sobre todo de gran presupuesto, en el que tengamos que hacer un montón de efectos, pero para el propósito que tenemos del curso es más que suficiente. Antes de comentar un poco todo este tema de lentes, vamos a exportar, como decía, el caché de las imágenes, que aquí se llama Sport Buffer Compression File. Ahora mismo me lo está exportando, creo, en la carpeta donde tengo salvado el proyecto, aunque vamos a pararlo, porque como no lo tengo salvado, no sé dónde lo está salvando. Voy a buscar a ver dónde está, porque es en Options, Preferences, estas son las preferencias del programa. Luego cambiaré igual un poco el tono de esto, porque a mí me gusta tenerlo oscuro, el Viewport. Aquí tienes unos Defaults, el Fillback que tienes por defecto, que puede ser interesante si trabajas en una película en la que todos los planos estén rodados con la misma cámara, o casi todos, entonces está bien tener el mismo Fillback por defecto. También puedes cambiar aquí las unidades sin problema, aunque están las que habitualmente se usan. Y después aquí está, como decía, el caché de las imágenes, aquí, yo habitualmente lo dejo por defecto. Este es el ImageCastCompression, aquí el CompressionQuality, que siempre lo dejo a dos, que lo comprime más. Y básicamente aquí puedes decirle dónde quieres que te guarde el archivo que va a crear con el caché de las imágenes. Habitualmente lo dejo en Sequence Directory. A veces lo he tenido que cambiar a este, pero trabajando en tu casa puedes ponerlo donde quieras. Antes de hacer esto, vamos para asegurarnos dónde se salva. Vamos a salvar el proyecto. Save As. Voy a guardarlo aquí en CG Animals, 3D Files, y voy a ponerle un nombre como Forest. Vale, ahora me empiezo a liar con el teclado inglés y el español, porque el teclado además que tengo es inglés, con las teclas y los símbolos ingleses. No hay problema. Forest, voy a hacer como hago en el trabajo, más o menos, terracadetrack, y voy a dejarlo como version 001. Vale, salvado. Ahora sí vamos a Save As. Vemos que ya tenemos el archivo ahí, con la fecha, el tamaño y demás. Vale, y ahora sí hacemos Export Puffer Compression File. Ya encuentra uno, lo va a sobreescribir. Habitualmente tarda un ratillo en hacerlo, pero vamos a ir a ver aquí dónde está el archivo, a ver dónde nos lo está salvando. Bueno, hasta que no acabe, no va a aparecer. Voy a pararlo un segundito y esperar que acabe de hacer el caché. Bueno, pues ha acabado de cachear. Vamos a ver si ha creado el archivo aquí. Vale, lo ha creado en donde la secuencia de imágenes, que es habitual también. Este es el archivo de caché, 400 y pico megas, que ocupa bastante. O sea que imaginaos si tenemos una secuencia de XRs, porque creé una secuencia de XRs de este mismo proyecto y eran como 60, 70 megas por imagen, pero no aportaba nada, ya que esto está sacado de un vídeo, de un vídeo de una cámara red. Pero bueno. Vamos a buscar ahora dónde tengo Chrome. Aquí está. Vale. Tenía abierto esto, que se... Os lo había enseñado en el capítulo de introducción. Básicamente, este plano está rotado con esta cámara. La resolución, como vimos antes, porque es importante, como además dice aquí... Bueno, esto os decía también que esta cámara database está bastante bien actualizada, lo que pasa que habitualmente tienes que ir mejor a la marca, a buscar todas las especificaciones de la cámara y allí te pone claramente qué filmback tiene, depende de a qué resolución se esté grabando y demás. Vale. Como veíamos antes, cuando importamos la cámara, de todas maneras se puede ver aquí, es 4096 x 2160. 4096 x 2160 es 4K y el filmback para 4K es este. Nos vamos a ir a lentes, filmback height y 11,66 milímetros. 11,66 milímetros. Vale. Lo dejamos en fixed y ese vamos a dejarlo en passive. A ver qué diferencia hay ahora mismo. 22,12. Vale. En principio vamos a dejarlo así. Lo más importante habitualmente es que el filmback height esté bloqueado porque si no, si el que utilizamos es el width, después tendremos que calcular el focal length y no va a ser igual que el que nos dan en un camera report. Vale. El focal length, como no lo sabemos, vamos a estimarlo después, pero así un poco a ojo, pues se ve que hay un poco de... Bueno, nunca sabemos porque al ser un árbol las líneas pueden no ser rectas, pero vamos, diría que más de 35 milímetros no sería seguro, segurísimo. Entonces, bueno, vamos a dejarlo quizá en 30, vamos a dejarlo en 30 y a ver que después lo que nos dice. Y vamos a seguir ahora que tenemos el proyecto seteado, vamos a salvar y ahora voy a empezar a explicar de izquierda a derecha y de arriba a abajo más o menos todas las opciones y todos los pequeños iconos y menús que hay por aquí. No todos, y no entrando muy en profundidad porque es demasiado, sí centrándome un poco más en los que habitualmente se utilizan. Bueno, nos vamos aquí que es el object browser. Esto se utiliza habitualmente. aquí es donde tienes la cámara. Si creas, puedes crear referencias de imagen para hacer un line-up, aunque eso ya lo contaré más adelante. Aquí tienes el point groups, que es donde vas a crear los puntos en cuanto queremos un punto. Mira, vamos a crear uno ya. Por ejemplo, aquí. y vemos que ya aparece un punto ahí. Los modelos 3D, que esos los utilizaremos para importar modelos OBJ de referencia o un OBJ de un LiDAR, por ejemplo. GeoObjects y Constraints prácticamente no los utilizo nunca. Aquí te aparecen las lentes. el tipo de distorsión, que de momento no lo vamos a tocar. Y aquí está otra ventana, te van apareciendo los puntos. Si añadimos otro, el punto 2, etc. Debajo, y siempre acordaos que estamos en el Basic, aunque todos estos menús puedes sacarlos de la ventana de Windows, Object Browser, Deviation Browser, Time Editor, etc. Que, como decía anteriormente, yo habitualmente tengo un montón de todos estos en el segundo monitor. Después del Deviation Browser vamos a cambiar el color de todo esto porque a mí me molesta bastante. Vale, el Deviation Browser es muy importante. Es una de las herramientas que más se utilizan. Básicamente va a aparecer un gráfico con la curva de desviación que lo que significa es cuánta desviación tiene en torno a un píxel. En cuanto calculemos los puntos se verá. Casi lo explico mejor luego porque ahora explicando en qué consiste esto sin tener absolutamente nada aquí va a ser demasiado abstracto. vamos por tanto ahora a cambiar las opciones de fondo vale vamos a quitar la transparencia un poco oscuro oscuro y esto es para otro lado vale oscurísimo bueno así así me parece vale perfecto vale bueno esta parte de la derecha ya os había contado más o menos en qué consistía esto es el proyecto que prácticamente no se toca tienes el clipping plane de la cámara aunque bueno se podría cambiar a un centímetro habitualmente en malla suele ser uno cero con uno cero con cero uno vale la cámara aquí se puede cambiar el nombre de la cámara que aparece aquí vamos a ponerle forest cam este es el nombre de la cámara el tipo de cámara el peso esto habitualmente yo no cambio nada esto es el footage este es el footage que hemos importado hay una cosa muy útil que por ejemplo si tuviéramos la misma secuencia en AXR o queremos ahora mismo añadir el AXR de esta secuencia aunque no lo tenemos nos vamos a alternate y aquí podríamos importar de nuevo la secuencia si nos vamos a forest 4K podríamos venir aquí e importarla de nuevo no lo voy a hacer porque no sé la manera creo que de hecho ni se puede borrarlo una vez tienes un alternate simplemente después trabajas desde aquí pero siempre si te vas al alternate vas a tener ese tendrías que ponerle igual aquí una ruta a algo que no haya ningún archivo para que quede vacío vamos a ir a main de nuevo esto ya os lo había explicado anteriormente esto es todo relativo a temas de cámara como el shutter angle aunque habitualmente yo nunca lo cambio esto también os lo conté esto tampoco se toca esto también os lo conté cámara constraire los veremos luego a la hora de resolver el plano auto tracking settings veremos también en qué consiste esto auto tracking masks lo mismo y aquí no vamos a tocar nada más rolling shutter habitualmente tampoco lo utilizo aquí vemos el point group que tampoco habitualmente toco nada y los puntos que ahora si le selecciono uno vamos a tener las propiedades de cada punto aquí si vamos a hablar un poquito de ello evidentemente el nombre lo podemos cambiar habitualmente no lo cambio utilizo algún script también para renombrar puntos y demás pero depende del tipo de proyecto y el tipo de shot el color que también lo podemos cambiar como veis tenemos ahí el punto uno he pulsado la C para centrarlo como veis aquí center to D vale podemos cambiarlo a verde al color que te apetezca ¿cómo lo utilizo yo? pues depende del plano depende del fondo imaginaos que estamos trabajando sobre un croma un croma verde pues entonces esto no nos va a ayudar para nada igual tienes que poner el color azul yo habitualmente intento trabajar pues en rojo o en azul o amarillo incluso para los puntos normales y después los puntos que tengo dudas en los que me vibran los marco en blanco para volver a ellos descartarlos y por lo menos tener una categoría diferente de color este botón de aquí nos lo oculta de la zona de display del viewport y esta nos cambia el otro color de la caja exterior vamos a cambiar este vamos a cambiar este bueno ahora mismo no está cambiando nada bueno vale vale ah perdón vale este es el 3d point color no es la parte de fuera el 3d point será un punto como una cruz que nos aparecerá cuando calculemos la cámara lo veremos más tarde vale 2d tracking aquí podemos cambiar entre tres modos edge corner lo he probado dos veces y a mi no me funciona es para trackear como formas esquinas y demás habitualmente se trabaja en pattern que intenta reconocer píxeles y buscarlos en los siguientes frames si lo seleccionas como marker está muy bien para marcadores sobre todo si te haces un croma si tienes un croma y tienes cruces marcadas en él lo hace muy bien en este caso funcionaría bien aquí también por ejemplo porque es una zona negra si lo ponemos aquí hacemos la caja más pequeña y si le damos a coach marker va a marcar esta forma y va a intentar seguirla en todo el en todo el footage aunque por mi experiencia lo mejor en estos casos es pacer aunque bueno se puede utilizar en marker probadlo y veréis cómo funciona antes de seguir quería contar también cómo funcionan las cajas por llamar de alguna manera creo que sí que le llaman incluso boxes vale en este en esta cruz podemos mover todo el punto con con el search interval y las cajitas que estoy llamándole en este otro de aquí podemos girarlo vale y en las esquinas o en los lados podemos hacerlo más grande más pequeño los dos ahora digo en qué consiste cada una en este caso que queremos trackear esta forma lo podemos ajustar o hacerlo un poco más grande habitualmente esto sería suficiente pero depende con la experiencia os lo dirá a veces interesa coger más cosas alrededor y básicamente lo que esté dentro de esta caja de línea continua es lo que va a seguir buscando en otros frames este patrón este patrón de píxeles y toda esta información que tiene aquí va a seguir buscando en los siguientes frames en base a esta caja un ejemplo o sea si yo ahora mismo pusiera esta caja aquí y la cámara se moviera se moviera al siguiente frame muy rápido no cogería la información porque está buscando esta información en este espacio también para el siguiente frame si se mueve muy rápido lo que habría que hacer si se mueve muy rápido de izquierda a derecha o de derecha a izquierda lo que habría que hacer es hacer esto en la caja y de esta manera si te cogería cuando se mueve porque después en el siguiente frame estaría aquí por ejemplo si encontraría ese patrón y sabría dónde está el punto en cuanto empecéis a traquear veréis veréis cómo funciona vale vamos a seguir por aquí había comentado el tracking mode habitualmente no toco nada de esto son los pesos de influencia etc deep tracking a veces funciona aunque es mucho más lento el compensar los cambios de iluminancia a veces viene desactivado si no me equivoco esto básicamente es si tuvieras cambios de iluminación que pasara de claro a oscuro intentaría compensar aunque en mi experiencia de momento no funciona muy muy bien aunque es posible que si lo desactivo funcione todavía peor vale esto lo podemos dejar como está porque básicamente yo trabajo así pocas veces tienes que venir aquí a cambiar alguna cosa de momento vamos a dejarlo así y si tuviéramos problemas en algún punto en concreto venimos e intentamos solucionarlo vale después aquí el cálculo del punto 3D este es el 2D track 2D track es este punto el punto 3D lo veremos cuando ya tengamos unos puntos y le demos a resolver la cámara pero comento brevemente que aquí es donde puedes tener el punto activo o apagado yo no lo utilizo pasivo nunca me lo recomiendo un supervisor de matchmove y realmente lo que me decía era para qué quieres un punto que está pasivo que simplemente triangula la posición y ayuda un poquito quizá al resto haz el punto bien o no lo hagas y yo he seguido ese consejo y de momento no he tenido grandes complicaciones prácticamente nunca he utilizado puntos pasivos vale esto es una opción nueva de la penúltima versión de 3D equalizer en el que puedes triangular dejar que el punto sea triangulado o forzar el cálculo si el punto se triangula se va a colocar basado en trigonometría y matemáticas en base al resto de puntos de la escena y eso a veces lo veréis aquí aquí a la derecha pero en la penúltima versión te permite obligar a ese punto a que se calcule sí o sí que se calcule digamos con el motor de cálculo del programa no que te lo triangule y te lo saque por trigonometría o por sí básicamente por trigonometría comparando las posiciones del resto de puntos con respecto a la cámara el survey type que de momento vamos a estar en free exactly survey es cuando proyectamos puntos que lo veremos más adelante los pesos lo veremos más adelante también si acaso vale de momento de los puntos no vamos a ver nada más 3D models tampoco y de las lentes antes pusimos bueno no cambiamos el focal length porque no lo sabíamos pero sí cambiamos el film back height que no sé si era 11 vamos a comprobarlo otra vez 11.66 vale no sé por qué se ha cambiado si lo he cambiado yo o qué ha pasado 11.66 21.99 a ver si ahora tiene más sentido bueno más o menos está cerca el otro vale otra cosa importante es el pixel aspect vamos a hacer F para ver todo en frame en el pixel aspect es el el aspecto del pixel si es un pixel cuadrado va a ser 1 si variamos esto los tamaños el tamaño del pixel cambia y esto habitualmente solo se hace cuando tenemos footage anamórfico habitualmente en cine a veces se trabaja en anamórfico y tiene una proporción diferente habitualmente es 2 puede ser 1.5 pero hay que cambiar el pixel aspect a 2 en este caso evidentemente aparece deformado pero sí que como veis se asemeja mucho a un formato muy panorámico que se utiliza en cine por ejemplo yo he trabajado en una película en Star Wars de las Jedi en el que era anamórfico y había que trabajar de esta manera y también en un plano en double negative en 2 perdón en 2 planos era anamórfico y había que había que trabajar de esta manera vale lo dejamos en 1 distancia focal no la utilizo y el tema de la distorsión no lo vamos a ver vamos a ver un poco las ventanas que tenemos por ahí este ya lo hemos visto que es el Object Browser el Deviation Browser lo veremos más adelante porque ahora no os puedo enseñar el Timeline de Editor es muy interesante porque vemos los puntos vemos los frames la cantidad de frames que tenemos que va del 1 al 100 y vemos los puntos aquí que es interesante que aquí puedes ver esto que está marcadito en rojo claro aquí todavía no hemos trackeado pero lo que vemos por debajo cuando esté marcado en rojo puedes marcarle tú que que cuando tengas menos de 8 puntos o menos de 6 te marque en rojo en este Timeline aunque lo explique luego sí que es imprescindible siempre intentar tener como mínimo 8 puntos es lo más recomendable en las nuevas versiones de 3D Equalizer que ha sacado dos betas el último año y pico esta es la la versión la última versión estable que es el Release 5 3D Equalizer for Release 5 aquí bueno con 6 lo que decía con 6 puntos quizás sería suficiente en muchos planos de hecho este plano que no se mueve mucho la forma de resolverlo si tuviéramos por ejemplo LiDAR sería muy muy sencillo vale el Timeline Editor lo damos por visto de momento el Curve Editor es interesante también pero para luego que aquí veremos las curvas de animación de la cámara el Atribute Editor me lo acabo de cargar que estaba a la derecha voy a abrirlo de nuevo Basic ahí está de nuevo el Atribute Editor Parameter Adjustment esto también lo veremos luego esto es una ventana muy interesante que nos sirve para calcular prácticamente cualquier cosa dentro del programa es una cosa que en otros programas de tracking hasta donde yo sé no lo tienen y es una de las mayores ventajas que tiene este software tú puedes calcular en base a los puntos que tienes y demás puedes calcular otros puntos puedes calcular el focal length puedes añadir un montón de cosas para que te lo calcule evidentemente necesitas cosas contrastadas y necesitas tú valorar si el resultado que te da es beneficioso para ti o es válido o no ¿qué más tenemos? y mis controls window muy interesante también aquí es lo vamos a utilizar bastante a la hora de trackear porque por ejemplo imaginaos que necesitamos trackear algo por aquí voy a abrir la ventana de nuevo entonces activo esto aquí que se activa también con la i vale no sé dónde se me va la ventana pero bueno tengo que abrirla otra vez a mano vale después igual me la fijo por aquí porque es una ventana bastante habitual el croma puedes hacer un croma de hecho seleccionas por ejemplo aquí y no me está haciendo nada ahora mismo pero vale bueno tenemos aquí la gama en el que podemos cantar como que coñazo que se me pide vamos a ver y mis controls vale bueno básicamente voy a decir cómo trabajo yo depende del plano la gama la tocas o depende del punto que quieras trackear pero lo mejor es subir el contraste después jugar tú con la gama depende de donde quieras estar esto siendo un jpeg quizá es demasiado porque no tiene tanto rango dinámico yo suelo bajar la saturación para no ver tanto los colores que a veces no nos interesan y una cosa importante es sobre todo el azul yo a veces me cargo los colores juego con estos y el azul intento bajarlo al máximo porque es el canal que habitualmente más ruido tiene entonces para seguir puntos que son cosas muy pequeñitas imaginaos que tenemos que seguir este punto trackearlo o hacerlo incluso a mano pues cuanto menos ruido tengamos mucho mejor vale y después otra opción interesante es el blur que si os fijáis por ejemplo en esta piña que creo que es una piña tenemos todo esto aquí esta cantidad de desenfoque para que le permita seguir el patrón el patrón o los píxeles y sea más fácil de seguir para el programa al tener todo eso desenfocado vale pues esta la damos por vista Python console lo vamos a obviar online help aquí tenéis información sobre el programa sobre los menús sobre cualquier cosa aunque si te vienes aquí vamos a ir a un menú por ejemplo sensitivity le das aquí a morinfo y te va a venir lo que hace ese parámetro ese botón o lo que sea y he de decir también que esto es la documentación del programa no tienes ningún manual no hay absolutamente nada la única manera de ver lo que hace el control es venirte aquí darle a morinfo ver lo que te dice y a veces te dice tanto como esto y si es un parámetro nuevo pues te buscas la vida sí que hay un en su página web un montón de tutoriales en vídeo con un montón de herramientas y sí que quizá es la manera de ver todas las novedades y apuntándote cómo tienes que hacer a veces cosas nuevas en el programa paso a paso vamos a ver la última ventana cuál era New 3D Window vale esto es que puedes abrir sobre todo para trabajar en dos monitores otra ventana igual que esta en otro monitor y empezar a configurarla voy a hablar un poco de lo que tenemos aquí a los lados y vamos a seguir después explicando diferentes menús y demás pero ya voy a empezar directamente a trackear conmigo 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 Gracias.